Pues a pesar de los buenos datos, en Andalucía hay dos colegios cerrados a causa del coronavirus. Es un centro más que hace una semana y 57 aulas en total tiene a sus alumnos en cuarentena por contagios de COVID. Estos dos centros escolares están, uno en la provincia de Sevilla y otro en la de Málaga. Precisamente Málaga es la provincia que registra más aulas afectadas, con un total de 11. A fecha de 27 de septiembre y tras 27 días desde que comenzara el curso escolar se han registrado 49 reaperturas de aula y la reapertura de un centro.